Pero parecería que el papel, el desempeño electoral que ha jugado el partido de gobierno en esta provincia o no ha sido de importancia o le ha servido de nada al PLD. De enero a la fecha han transcurrido cinco meses. Cinco meses pidiéndole una cita al ministro de salud. Cinco largos meses. Ni era para pedirle un préstamo personal, ni era para pedirle que gestionara algo para uno de mis hijos. Sencillamente para pedirle que viniera a ver esta realidad. Aquí hay con responsables de prensa nacional y yo reitero, me importa que digan que yo dije que el hospital de Atomayor es la antesala del mismo infierno. Y finalmente digo él, por primera vez quizás se dé, que si tenemos que hacer una huelga, yo estaré alante. Gracias. 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 Gracias.